O sea, el último que salió, ¿no? Hace años. Caballero, ahí está. Pase, por favor, pase. Muestra el carro que vamos a sortear. Ahí está. Las personas que vienen de la otra chocolatada no están invitados, ¿ah? Bueno, vamos a ver. A esta señora le inviten otra chocolatada. ¡Qué manualidad! Se pasa la voz. ¡Allá está andando el chocolate! ¡Vamos! Mira, por eso está gordita. Bueno, chicos. Quisiera saber de quién en su cumpleaños estamos celebrando. ¿De quién estamos celebrando? ¿Del niño? ¿Cuántos años está cumpliendo el niño Jesús? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? A ver, papá, que está más atento. ¿Cuántos años está cumpliendo el niño Jesús? No sabe. No sabe. A ver, ¿cuántos años está cumpliendo el niño Jesús? 22. 22. No. Uno. No. A ver, una mamá que sabe le doy su premio. Acá, una niña. A ver, a ver. Ocho. Nada. ¿Cuántos años cumple el niño Jesús? Como que cero. Entonces, ¿no estamos celebrando nada? ¡Qué barbaridad! No saben. A ver, venga por acá. Ya le soplaron acá, mi amigo. A ver, ¿cuál es? 2023. ¡2023! ¡Fuente a la palma! Ah, según historiadores de la Biblia, 2023 años está cumpliendo el niño Jesús. El niño Jesús tiene 2023 años. ¿Sigue siendo niño? Más grande, ¿no? Más grandote que nosotros. A ver, anótenle por favor para que le den su panetón con su chocolate a mi amigo, ¿ya? A ver, chicos, ¿listos? ¿DJ están con la música? A ver, niños, ¿saben cantar? ¡Sí! A ver si saben cantar la canción que dice. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, atropello a Papá Noel. ¡Sí! Así dice, mira, escucha, escucha, escucha. Dice. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, atropello a Papá Noel. Si me ven. Y viene el coro, viene el coro y dice. Chuki, 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 chuki. Chuki, chuki, chukita. Apúrense mis burrillos que la van. ¿No es así? ¿No? Ya está bien. Esta sí sé, esta sí sé. La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro. ¿El peine? Peine la plata, mira. Caufina. Pero mira cómo beben los borrachos en las cantinas. Pero mira cómo beben una chinita en los costados. Beben y beben hasta el otro día. Y vuelven a beber los borrachos. No. No. Noche de pan. Noche de pan. Noche de pan. Nochecita sin dormir. Nochecita sin dormir. ¿No es así? ¿Cómo no es así la canción? Yo ya sé qué canción saben cantar La canción que dice No señor, no hay pase Yo no sé por qué la policía no ha venido Porque ya hemos pagado el permiso Usted la ha mandado Por favor, pon la moto al medio Quiero decirles la verdad ¿Sabe por qué están ustedes aquí? Porque ustedes han venido Por eso están aquí Hoy día Radio Sol Quiso celebrar el cumpleaños del niño Jesús Y gracias a la señorita Pamela Que me dijo ¿Sabes qué, Carboncito? No iba a hacer nada No íbamos a hacer nada Bueno, la señora Pamela me dijo Carboncito Yo quiero de todas maneras celebrar El cumpleaños del niño Jesús Por eso quiero que vengas Para celebrar junto a los niños moquehuanos Así que, por eso Vamos a dar una fuerte palmas A Radio Sol Y a la señora Pamela Que el día de hoy Se ha hecho posible Para que se lleve a cabo Esta gran chocolatada El día de hoy Solo chocolate vamos a regalar Panetón no hay Peor regalo No, mentira Si es regalo Si es regalo Hoy vamos a regalar damascos Gracias También a la mamá De la señora Pamela Que produce damascos Rico damascos A ver Señoras y señores Voy a ver a los niños Que bailan chévere A la una A las dos A las dos y media Suéltame la música DJ Porque vamos a ver ¿Quién baila? ¿Qué es eso secretario? ¿Qué es eso? Espera Espérase Todavía no Todavía no me pongamos Modo navideño Vamos a bailar Volumen por favor DJ Dale volumen Quiero ver todos bailando Eso no era Todos ponemos Ahora sí Oiga Así celebramos la notividad Vamos Vamos Saltando 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 Volumen por favor A ver yo no escucho nada Con las palmas Con las palmas Palmas Dale Cuidado de la mano papitos Ahí A ver yo se la me duele Pejamente De una pata Que ya estaba en la lacuna A ver Ese creyente era muy inteligente A ver De una pata ¿Cómo dice? A ver De un pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de la gallina Y decía Es un pato de la paga Con todas las gallinas Y me queda más Y de un pato que se había puesto celoso Y el pato que se me quedó Y la pata que se Sergey Ball La 好 La 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 Bailando, bailando, bailando Venga, con las manos todos los chicos bailando Vamos, saldando, saldando Así bailamos Así gozamos en Radio Sol El gallo se enamoró perdidamente De una mano que cantaba en la arena Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba por la luna Pero cuando se había puesto celoso Se tomó por el colar de la gallina Y decía Ese gallo me la paga Y con todas las gallinas Todo esto se quedó Y el gallo prendió a nadar Y las patas del cabrón Y el gallo prendió a nadar Y las patas del cabrón La 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 ¡Porque ahora viene la vaca Lola y dice! ¡¿Cómo dice? ¡La vaca Lola, la vaca Lola fuerte! ¡La vaca Lola, la vaca Lola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola! ¡E, eh, eh, eh! ¡Epa! ¡La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola! ¡Vamos chicos, bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Está bien, está grabando! ¡Vamos a ver que... ¡Quién baila chévere, aquí tanta fuerte! ¿Cuándo le damos un premio? ¿Cómo dice? ¡Papá, que no acabe, no tiene premio! Tiene cabezas también sus bolas y hacemos Y hacemos Y hacemos Vamos con las palmas, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Tiene cabezas también sus bolas y hacemos Vamos chicas, vamos Dale, eh, eh Ajá, al estilo reggaetonero chicos, vamos a ver ¡Vamos a dice! Gracias, Ingenio A ver Moquegua Escucha La radio que está de moda Y en todas Las casas moqueguanas se escucha Radio Sol A ver Radio Sol Claro A ver chicos Más atrasito Más atrasito, por favor Para atrás, atrás, atrás Más atrasito No, los papás que están haciendo cola Están por gusto Porque no les van a dar nada No, no, acá sí le vamos a dar premio a todos Estamos grabando quienes están bailando De acuerdo a eso Lo vamos a ir buscando a quienes vamos a dar su premio A ver Quiero dos mamás pilas Esta mamá Ya tengo una mamá pila por acá Otra mamá pila Una mamá chévere Dinámica A ver por favor Allá está Tiene premio Claro que tiene premio A ver Solo pedí dos A ver ¿Alguien le agarra a su cría de la señora? ¿Cuál es su nombre señorita? Janet Janet Soltera, casada, vivo, divorciada, maltratada, prestada, alquilada? Casada Casada, muy bien ¿Está el esposo acá o no? No No, no se va a dar cuenta entonces ¿Su nombre? Reina Reina Ay, una reina Tiene una por acá Mi majestad ¿Soltera, casada? Divorciada Ay, pobrecita ¿Está buscando novio o todavía no? No, no, no ¿Por qué? No ¿Se ha decepcionado feo? Para 2024 Ah, ya, todavía falta ya un poco, ya ¿Y usted qué quiere acá? ¿Yo le llamé? ¿Yo llamé a todos los dos? Ya, vengan las tres ¿Cuál es su nombre? Gabi Gabi Gabi, soltera, casada ¿Casada? ¿Casada? ¿Está el novio por acá? No No, no está, muy bien Chicos, más atrasito para que vean a la mamá Sáquense las cosas que tengan Porque ellas van a bailar, señoras y señores Ellas van a bailar y nada menos Ron con champán Champán con ron, algo así es A ver, ya se encuentra con nosotros la señorita Pamela Fuerte Palma Para ella, ¿dónde está la palma? Guapa, simpática Conductora Y dueña De Radio Sol ¿Ah? Soltera, ¿no es o sí? Sí, soltera Soltera A ver, papás Anótense, por favor Para el sorteo de yo No, para el sorteo de la canasta Bueno A ver, señorita Pamela Permítame, por favor Vamos entonces a ver ¿Quién se lleva el panetón? A ver Música Ellos bailarán al ritmo de la combi completa ¿Ah? Tienen que tirarse al piso, como ese o no Sí Claro A ver Señorita Pamela, póngase por acá para que pueda espectar A ver, a la voy a tres Un, dos, tres Adelante DJ, dice ¿Cómo dice? ¡Woo! ¡Eh, eh, eh! Con la palma Palma, 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 palma ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo dice? ¡A la parte! Hoy no pasa nada con las mamasas A ver A ver, el totó, por favor Al tío Una música Una música Menos ¿Ella bailó más? ¿Regotó el champán? No, ese es muy vulgar Para poner eso No, no, no Ahora sí Vamos a ver quién gana A la una A la dos Y a la tres Ahí están las mamás Muévelo Dale Sacúdenlo Ay, Dios mío Mírenlo Ahora, mueve el totó Múeve el totó Múeve el totó Múeve el totó Vamos, dale, dale Dice Con la palma Para arriba La palma La palma La palma Sube y baja Sube y baja Ay, Dios mío Mírenlo Múuelos Múeve el totó 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 Parece que ella viene auspiciada por la pollería de Montecarlo, ¿sá? Señores, ustedes ya han visto quién ha bailado chévere, vamos a premiar. Por medio de palmas vamos a saber quién es la ganadora. La que tenga más palmas se lleva su premio. Atentos, la palma por ella. La palma por ella. Ay, Dios mío, qué pobre. A ti te ha auspiciado otra pollería, creo. No voy a mencionar. La palma por ella. Acá hay un empate. Señora, le llaman, le llaman a su vecina, creo que está llamando, corre. A ver, Totó, por favor. Sí, sí. Vamos al desempate. ¡La Macarena! ¿Ah? ¡La Macarena, la Macarena! ¿La Macarena? ¿Qué es esa? ¡Dale en cuenta! ¡Dale en cuenta! ¡Dale en cuenta! ¡Muévete su cuerpo! ¡Muévete! ¡Muévete su cuerpo! ¿Quiere su huevo? ¿Quiere su huevo? ¡Muévete su huevo ya! ¡No lo puede negar! ¿Quiere su huevo ya? Señora, tiene que estar en el pompis para que pueda caer. Más abajo, señora. ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete su huevo ya! ¿Quiere su huevo? ¿Quiere su huevo? ¿Quiere su huevo? ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Tienen que botar las pelotitas! ¡Todas las pelotitas! ¡Vamos! ¡Muévete su huevo ya! ¡Muévete su huevo ya! ¡Tiene que mover tu tu huevo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévete su huevo ya! ¡Toma tu huevo ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver! ¡Tienen que botar todos los huevos! ¡Todos los huevos! ¡Vamos! ¡Muévete su huevo ya! ¡Toma tu huevo ya! ¡No lo puede negar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma tu huevo! ¡No lo puede negar! ¡Dale! ¡Tiene que moverse! ¡A ver! ¡Otra más movida! ¡Otra más movida! ¡Otra más movida! ¡Ahora! ¡El más huevo! ¡Ja! 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 ¡Ey! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí! ¡Para, espera, espera un momento! ¡Para, espera un momento! ¡Me duele! ¿Qué te duele? ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Y dice! ¡Alito! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que moverse! ¡Vamos, señora! ¡Muévete su huevo! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Dale, dale! ¡Y en su hogar! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma ganando! ¡Vamos! ¡Te está ganando! ¡Usted está ganando! ¡Una más comida! ¡Una más comida! ¡Una más comida! ¡Dice así! ¡La dieta del... ¡Otra, otra! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! Tengo una bolita que me sube y me va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se menea, se 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 menea! ¡Dale! Muévela, muévela, muévela Tiene dos, no tiene dos, vamos Muévela, muévela, muévela Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido Más rápido Ya, vuelta uno ¡Muévete, señora! Con ganas, con ganas Dale, 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 eso, vuelta uno, vuelta uno Vamos, no te ganas, que no te ganes Y que no puedes venir, mira Con ganas, ahora Sale, vamos, vamos Tú puedes, sí se puede Sí se puede, sí se puede Ahí, 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 vamos, vamos Vamos, 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 rápido Ahí, se sale Ya, vamos, muévelo, muévelo Con ganas, señora, con ganas A ver, una ayuda, una ayuda, dice Ahí, ahí, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Muévelo, con ganas, muévelo, con ganas Con ganas, señora, como noche Dale, 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 eso Uno más, uno más Vamos, señora, tú puedes Unito, vuelta Dale, ahí, sigue, sigue, sigue Si va a salir, señora, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Sí se puede Con ganas, señora, con ganas Ahí, 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 ahí Ahora, ahora, sigue, sigue ya sale, ya sale Dios mío yo creo que le damos por ganado a la señora la única que se movió aunque debería pagarme por hacer el ejercicio a ver aló dime chispita ahí están dando los juguetes al otro lado señores están dando juguetes ya ¡corran! no, están dando juguetes ahorita dice ahorita les mando a la gente chispita el payecito chispita están llamándoles chispita porque no hay premio déjame chismosir vamos a darle señora Pamela por favor yo creo que la señora también no se va y con las manos vacías por su mano así señora tiene que recibir algo usted llévese su otra mano la palma para la ganadora ¿dónde está la palma? señora ¿usted es bien buena? ¿sí? sí ¿sería capaz de regalarle su panetón a ella? pero dijo recién que era buena lo regalamos ya señora usted dijo que era usted buena no, no haga no cambie de opinión mira le están televisando usted es bien buena ¿verdad? no se vea ¿sería capaz ante el público regalarle su panetón a ella? le regaló la señora fuerte la palma para ella regaló su panetón señoras y señores pero ella le va a regalar su panetón de ella y ahí va a llorar la señora para que vaya 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 tómaleme en nombre de la señora Pamela y de Radio Sol lo vamos a hacer entrega de su panetón muchísimas gracias por participar la verdad es tuyo te acabas de ganar este panetón riquísimo delicioso panetón que va a llevar para el hogar ahí está mamita la palma para ella ¿dónde están las palmas? este panetón no viene así nomás toma mamita ya no quiere la palma para ella señoras y señores muchas gracias se saca por favor a ver una foto para el diario de los homos ayúdate señora aprovecha mi mi inocencia para mi portada para mi portada para mi muro para mi muro de adobe que tengo en mi casa secretaria por favor señoras y señores antes que vengan las demás vecinos que están viniendo vamos a hacer el trencito una cola bien larga para darle su premio rápido a la una no 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 espérense pues depacio depacio todo detrás de mi todo detrás de mi el el burrito sabadero secretaria el burrito sabanero ahí dice villancicos la carpeta está afuerita y todos a ver vamos en trencito vamos eh 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 ya terminó la chocolatada señora ya dieron el cuento ya no hay nada sabonero no voy en camino no Si me ven, si me ven, atropello a Papá Noel. ¡Vamos, vamos! Sabino, volteale al palante por acá. No voy camino de Belén. Terminó la chocolatada, ya nos vengan. Ya terminó ya. Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Chico a trico voy cantando. A la cola, a la cola. Chico a trico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Chuki, 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 chuki. Chuki, chuki, chukita. ¡Vamos! Así celebramos la actividad, señoras y señores. Aquí en Radio Sol. Chuki, 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 chuki. Chuki, chuki, chukita. ¡Vamos, vamos! Es mi burrito. El que no está en la cola no recibe su premio. Burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven Atropello a Papá Noel Si me ven, si me ven Tienen que estar en la cola El perrito mañanero Iluminando este dedo El perrito mañanero Dos habaneros, hoy camino Tienen que estar en orden, por favor Vamos al mercado a buscar chocolatada Hoy camino de Belén Voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Atropello a Papá Noel Hola, hola, feliz Navidad Les decía el Radio Sol Ahí está, sí, señores Chuc y Chucita Tienen que llegar hasta allá Más allá, más allá, más allá Allá, para allá, para el chico, para allá ¡A la cola, a la cola! A su manero y camino A la cola, todos tienen que estar la cola A ver, agárrense de la cintura, del hongo Y no se separen Señores La cola está acá El que no está en la cola no recibe nada A la cola El que no está en la cola no recibe nada Esto es la cola, esto es la cola Esto es la cola No sé Tienen que estar a la cola, señoras y señores A la cola, a la cola Hagamos respetar la cola, chicos Vamos En orden, por favor En orden A la cola, a la cola Llegó la cola La cola personal La cola oficial A ver Tienen que estar la cola, si no, no les dan nada Ya, ahí nomás Ya, no dejen que nadie entre su cola No dejen que nadie entre su cola En orden, en orden En orden En orden, a la cola, a la cola En orden Tomen distancia Por favor, tomen distancia Una sola cola Una sola cola Una sola cola Tomen distancia ¡Somos Radio 6! ¡Qué bonito! Espera, espera, espera Señores, a la cola Señores, a la cola, por favor ¿Qué tal? Ahí nomás Nosotros vivos de sol Aprende una tapa de la sol Ya A ver, por favor ¿Quién es arbolito? ¿Quién es arbolito? Que venimos de allá abajo Venimos a aplaudir Vamos Santa, ríe, bebé Y hoy es noche buena Que en estos momentos No hay que ser el rey Dale a la tampona Y dale a la miguel Y dale a tu pueblo Por favor Por que esta noche A la cola A la cola A la cola A los que tienen tique Por favor Su bolita, por favor No, no No hagan el de suerte Con su tique en la mano Por favor Si no, no hay regalo ¿Quién es arbolito? ¿Dónde estaba Que no les ha dado tique? Por bailar Cantar, ríe, bebé Secretario, un ratito Por favor Señores Se les ha invitado temprano Para que les den sus tiques ¿Por qué se van a otra chocolatada? ¿Ves? ¿Qué ha pasado? No se llegaron tarde Ya señora Disculpa, disculpe Señores A la cola, por favor Los que tienen tique En frango Lo hacían citado Para que les den los tiques Acá está la cola Por favor Tomen distancia Señores No permitan Que se metan A sus corras Ya tiene tique Ya señorita No se enojen Por favor Muchas gracias Feliz Navidad Ahí está Qué bonito Ahí está A ver un ratito Chimbros A ver, señores A su cola A su cola Les han citado temprano Les han citado temprano Para que les den tique Ya no hay tique Todo canta y sonríe Pero los van a sortear canasta después Después sorteamos canasta Mientras la mamá Mientras la mamá se va preparando Para que les den tique Señora Les han llamado temprano Para que les den tique Les han citado temprano Los van a sortear A su cola Lamenta Los van a sortear A su cola Esas Para que les den tique Men La fortuna 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 La fortuna